oye pero tú puedes hacer hacer atletismo y también después y mantener tu brazo que uno nunca sabe y ahí entonces fue que yo logré tirar la velocidad de 95 millas yo con 19 años andaba a buscar me decíamos mandame a mena que tengo un trayado para meterlo ahí entiendes ok entonces uno de esos trallados me metió ahí entonces cuando él le dijo a felito cuento que no me iba a firmar porque no movía la cabeza ya tú sabes lo que se armó fue un lío que el manager quería el proceso fue difícil para mí llegar a tirar una buena velocidad porque tuve que trabajar de la verdad demasiado digo yo te llegaste a sentir humillado por algunos compañeros sí 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 me llegaste a sentir humillado pero no humillado porque porque ellos me humillaban si no yo me sentía humillado yo porque yo veía que ellos que ellos trabajaban ellos no trabajaban igual que yo y yo veía que ellos tiraban bendiciones mi gente en este momento le damos gracias al señor que nos permite llegar a ustedes a través de este medio para así llevarle a ustedes un contenido tremendo y hoy tenemos una entrevista con un atleta señores desde san pedro de macorís y vamos a darle la bienvenida a francisco mena bendiciones mi hermano bendiciones gracias por la oportunidad de salir en tu canal ahí contar parte de la historia mía hermano tu nombre completo como es francisco antonio mena y tú eres de donde san pedro de macorís nacido y criado ok háblame un poco de tu niñez fue difícil sí fue un poquito fue difícil si tú sabes una familia pobre he criado unos par de años unos par de años ahí con mi mamá después entonces con mi papá criado solo como quien dice mi papá fue padre y madre para mí estando estando mi mamá viva tú sabes y la verdad fue un poco difícil porque mi papá tenía que estar trabajando y nosotros teníamos que estar ahí en la casa haciendo alguna cosita tú sabes nos criamos sin mujer en la casa sin tengo hermano así pero tú sabes se criaron con nosotros nosotros teníamos que hacer todo ok hermano una situación difícil que tú recuerdes de niñez antes de entrar al béisbol situación difícil bueno yo te voy a decir la verdad son muchas por qué mayormente tú sabes cuando uno viene de una familia de bajo de bajos recursos tú sabes que se mal pasa mucho tú me entiendes y uno de los momentos más difíciles era cuando cuando yo vivíamos yo y otro hermano mío con mi papá hermano mío más pequeño que yo y mi papá se tenía que ir a veces a una obra y a trabajar para van y no tenía que dejar solo en la casa eso era el momento bien difícil para nosotros ya que yo tenía la edad como de de 9 8 años ok y cómo era la alimentación en ese tiempo cuando la alimentación te voy a decir la verdad como un muchacho al fin nosotros vivíamos más en la calle molestando y iniciando por algunos lugares tú sabes y mayormente no estaban enfocados en la alimentación pero de que te digo de que de que si no falta en algún momento si no faltó la alimentación pero tú sabes mi papá siempre siempre se mantenía al margen de que de que no nos faltara tú me entiendes y y nada y la cosa y se ponían difícil la verdad la alimentación no era muy constante así ok entonces como te nace a ti coge para un play como 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 se dio eso bueno fíjate mira tú sabes que nosotros mayoría de los muchachos desde la república dominicana que vienen siendo criados en un barrio mayormente nosotros siempre comenzamos a jugar pelota con un palo una una pelota una una cabeza y muñeca comenzamos ahí ya hasta que cuando ya yo vine a pertenecer a una liga organizada ya yo tenía un poquito de conocimiento ya del béisbol ya que yo entré a jugar béisbol como a la edad de 14 años por ahí ok la posición jugaba bueno yo yo decía que jugaba sobre todo después de ser que jugaba tercera base para que después me movieron al lado fila y ya con la edad de 15 años a donde ya se me veía un poquito más de proyección y a futuro y después entonces de ahí me metieron a piche tú sabes decidí ese lanzador por mi propia cuenta tú me entiendes y y nada y entonces fue que ya fui cogiendo de todo el béisbol un poquito más en serio entonces más o menos qué velocidad tú tiraba cuando tú cuando te movieron a pichar bueno cuando me movieron a pichar yo tiraba yo te voy a decir la verdad yo tenía la edad de 15 años cuando me metieron a pichar no te voy a decir que tiraba duro porque la mayoría de las condiciones que yo conseguí vacío a base a trabajo tú sabes y tiraba como cuando yo tenía 15 años yo he tirado como algunos 80 81 millas cuando me meten a pichar al principio eso era una piedra en ese tiempo no muchachos que había uno tigre ahí que en el programa que te tiraba más duro que yo yo tú sabes la verdad decían que tenía buena velocidad porque tenía la edad de 15 años tú sabes unos muchachos y unos muchachos tirando 80 81 79 y buen tamaño siempre ha tenido tú entiendes y eso quizá le hacía llegar que se me hiciera la cosa un poquito más fácil ya para buscar una firma entiendes a pesar de que ya te han cambiado de dos posiciones mi hermano como como que tú pensaba porque tú sabes que a veces cuando cambian a uno de posición uno quiere jugar en una posición y cuando te dicen no tú tienes que jugar otra posición para tu firma uno se siente mal que pasaba por tu mente ya cuando tú estás en la tercera posición que piche bueno te puedo decir la verdad mira cuando cuando me metieron a piche yo recuerdo como hoy que estaban en un nuevo y yo estaba en el centerfield y el piche me recuerdo que sabe el piche que estaba lanzando estamos jugando en la liga 15 16 yo tenía 15 años entonces y el piche estaba tirando mucha bola mucha bola y yo le decía al manager que me metiera a pichar ahí pero no era porque yo quería hacer piche tú entiendes sino porque quería salir desde en ese momento desde la de la situación que estaba pasando el piche que estaba lanzando en ese momento me metieron a piche como que dice el manager mío ya para salir de mí y con cuando me metando me subí a lanzar que vi que era más fácil que que batea yo mismo dije que ya no quería ser bateador pero que quería era pichar ok pero a ti te gustaba la pelota no te puedo decir que yo era apasionado así que yo sí jugaba por el barrio pero no 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 me gustaba mucho la pelota porque yo ni siquiera no veía béisbol no 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 jugar tú sabes que uno cuando un muchacho siempre llegó a tener videojuegos y eso y yo nunca me gustó jugar pelota ni nada de eso la verdad no no era de que amante así de que dedicar béisbol y casi ok entonces ya está pichando está trabajando duro que tuvo que hacer menos para que el brazo no cogiera fuerza háblame un poco de ese trabajo bueno la verdad amiga y te voy a decir la verdad creo que en el béisbol por eso es que mantengo el trabajo el trabajo que hago día a día tú me entiendes y creo en el trabajo también día a día porque yo fui un jugador que todo que ya yo yo me di cuenta que todo lo que yo iba a lograr era como base de trabajo entiende entonces trabajando que decían hasta que yo estaba loco ya de la manera que yo trabajaba de los muchachos que llegaban nuevo al programa me veían trabajando y entonces no tiraba duro y entonces yo con los dolor de cabeza también porque yo veía que veía compañeros míos que tampoco que no trabajaban y tiraban duro y yo trabajando trabajando pero la verdad fue ese ese proceso fue difícil para mí llegar a tirar una buena velocidad porque tuve que trabajar de la verdad demasiado digo yo te llegaste a sentir humillado por algunos compañeros sí 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 me llega a sentir humillado pero no humillado porque porque ellos me humillaban sino yo me sentía humillado yo porque yo veía que ellos que ellos trabajaban ellos no trabajaban igual que yo y yo veía que ellos tiraban duro y entonces eso para mí era como una humillación no sé si de parte de ellos 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 hacían que yo me hiciera que yo me sienta humillado pero yo en lo personal si me sentía humillado porque yo lo que me preguntaba era que es que me faltaba para tirar duro entiende porque yo yo lo hacía todo trabajaba llega era el que más temprano llegaba al play era el que el que siempre estaba alante en todos los ejercicios en que no tenía quejas y la verdad sí me llegué a sentir humillado muchas veces por eso mi hermano entonces tú tenías un motivo por el cual tú tenía que trabajar tan duro porque a veces uno va al play y a veces hay jugadores que tú lo ves que no tienen un motivo que van de hobby pero cuál era el motivo por el cual tú quería lograr una firma bueno el motivo mío desde yo querer lograr una firma fue ya cuando cuando yo me metí en serio a jugar béisbol entiende cuando ya yo ya yo conocía ya del negocio del béisbol más que más que los antepasados de los de mío de familia y amigos del barrio tú sabes todito jugaban pelota y ya yo tenía ese motivo yo tenía eso que yo decía que yo tenía que jugar pelota obligado que yo tenía que hacer deporte obligado porque ya ya yo tenía algo creado en mí que era el trabajo a base de trabajo yo no tenía miedo para trabajar y el motivo ya yo tenía un motivo ya que que yo quería lograr decir ya firme entiende ok entonces como como se como comenzar a ponerte red y el brazo bueno mi hermano mira yo llegué a hacer hace de todo la verdad para que oye para yo tira duro tú me entiendes trabajaba me daban descanso a veces decía que yo estaba muy muy cargado del trabajo me daban descanso y todo eso hasta hasta que un día recuerdo que el tren que siempre nos daba masaje y la física él también era entrenador de de una él era entrenador de san pedro del batleta también él preparaba atleta y ahí yo le dije a él que yo quería hacer campo y pita y eso porque ya no veía como posibilidades de que desde que yo tiraba de que yo tiraba duro entiendo ya yo de con la edad de 19 años entonces ahí él mismo me dijo oye pero tú puedes hacer hacer atletismo y también después y mantener tu brazo que uno nunca sabe y ahí entonces fue que yo logré tirar la velocidad de 95 millas yo con 19 años hermano y que decían por el barrio cuando te habían con 19 años oceando todavía está quedado menos ha quedado no el hijo lo ve está quedado ya se le pasaron los años encima familia mía también me llegaron a decir en mi cara que ya de que te pusiera a trabajar ya te dejaste pasar tiempo encima entiende ya yo y mi papá ya teníamos como como ese compromiso de que de que si de que si ya nosotros queríamos lograr ese objetivo sin importar de que al otro día me dejarán libre me dieran para atrás pero si queríamos ya lograr ese objetivo porque ya así como como dicen que ya queríamos calla boca entiende y un logro personal de nosotros porque ya en verdad ya se iba cogió mucha lucha y ya se estaba se iba a hecho a todo imposible para yo lograr una firma hermano te pusiste red y 95 millas llegó al brazo como te sentiste cuando tú cuando te dijeron que el brazo estaba 95 millas ese día y dónde fue eso bueno mira yo te digo ese día antes antes de decir esa velocidad yo le iba es un atrayado acuerdo yo al estado de salud iba a tirar 92 millas y él dijo que me iba a firmar en ese momento y dijo que me quería presentar su bebé porque él iba a firmar así como yo estaba entonces me llevaron donde el jefe de él y bajé como tres millas tiró 89 88 no tira ni 90 entonces ahí ya yo cogí como un pique yo mismo y hasta el otro día fui al play a pichar y tire 95 mil ese día llegué con una llegué como tan positivo que la verdad que no que yo no sentía como que no había nada que me detenieron entiende y ahí fue que llega a tirar 95 millas y cuando la tira no fue que me lo dijeron yo me di cuenta que estaba no me di cuenta que estaba a esa velocidad exactamente pero si me di cuenta que estaba fuera de lo normal que lo que lo que yo hacía entiendo porque vi el murmullo de gente atrás como la gente se movía como la gente iba y paraba el juego busca un radar lo ponía y ahí sí fue que ya está ya sabe me acuerdo yo ahí en el play de de san pedro de macorri en barrio mexico la fortaleza y cómo te sentiste ese día la verdad ese día me sentí bien porque vi el resultado de todo el trabajo que yo venía haciendo todo ese tiempo entiende y la verdad también me sentí bien porque porque en ese momento sentí que ya el trabajo que lleva hecho no era en vano entiende que ya lo logré el objetivo de tirar duro ya que al manager mío le exigían que yo tenía que tener un poco más de velocidad para yo firmar porque ellos decían tiene buen físico estiré atrás y domina la zona tiene buenos rompientes pero la velocidad no la ayuda y en ese momento que tiene duro si ya ya sentía que 100% yo podía ya lograr una firma fácil se arrogaron la voz ahí de inmediato claro claro que sí claro se arrogaron la voz en barrio méxico que era un play a donde a donde yo iba a pichar todos los martes un un play que ahí van todo todo tipo de de caos eso se llenaba y de caos la gente también se llenaba porque era un play a donde adoptaba a donde está todavía actualmente el manager felito puesto que es muy mencionado ahí en san pedro de macorri en la república dominicana y ya ahí se regó la voz por todos los lados que menos va tirando 95 que menos está tirando 95 ahí entonces el mercado ya se acercaba al solo ok mi hermano tu plan de trabajo fue único para lograr esa firma ese resultado que tú tienes para decirle todo ni que duran dos días en el play de que le meten una física ya se quieren ir mira no solamente el béisbol tú sabes el deporte yo digo que el deporte es base de trabajo día entonces mena el hombre está tirando duro el escalo de caos saben que hay un tipo que tira duro tu primer trayado después que llegaron las millas bueno mi primer trayado de porque llegaron la milla me recuerdo yo que fue al escado de teza después que la milla llegaron ese tigre llegó al play buscando un piche de que pagarle 10 mil dólares dijo oye invité para el de piche pagarle 10 mil dólares lo quiero ver y tengo 10 mil dólares para hacerle a un piche y ese día yo no me a pie de 94 93 millas en un bullpen y el tipo dijo que no me iba a firmar y que porque yo metí a la cabeza cómo va a ser después de tanto tiempo trabajando duro ahora el tipo por un detalle te iba a dejar así mismo y que tú pensaste mi hermano no en ese momento la verdad te voy a decir la verdad yo sentí como como que yo ya estaba firmado porque en ese momento el escado vio que yo estaba haciendo un trabajo tan tan diferente a los otros piche que estaban evaluando ese mismo día que el escado ese día negocio de la grada ya todo un test allá medio cuando él me dijo esa palabra eso fue como como que como que yo bote con un peso de encima entiende después entonces de allá para acá él viene y le dice al man y el mismo felito cuento porque a mí me preparó uno que le se llama volván entre volván entre pedro volván y ley ortega fueron lo que me prepararon a mí ok entonces felito cuento él me mandaba a buscar me decíamos la manda me amena que tengo un trayado para meterlo ahí entiende ok entonces uno de esos trayados me metió ahí entonces cuando él le dijo a felito cuento que no me iba a firmar porque no movía la cabeza ya tú sabes lo que se armó fue un lío que el manager quería hasta pelear con ese cabo diciéndole muchísimas cosas feas y no es fácil mano entonces como tú tú no tú no te pusiste ni triste ni nada porque es un lío mano la verdad no no me puse triste ni ni porque porque yo 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 logré lo que más difícil se me se me iba a hecho en el transcurso de del pichar del tiraduro me entiende de la preparación ya yo yo tiraba duro ya yo veía que yo mete la cabeza no era un problema tan grande porque yo vengo de rebasar uno que me que se me hizo difícil y que trabaje para él si yo vengo de rebasar si lo logré lo de la cabeza no la preocupación para mí en ese tiempo ya ok entonces que sigue de ahí en adelante bueno ahí entonces siguen ya los trayados cuatro trayados por semana tirando tú sabes el momento mío porque yo soy de lo que digo que cuando el pelotero le llega a su momento cuando el atleta le llega a su momento y lo aprovecha hasta que no logre el objetivo no se para entiende entonces después de ahí hice un trayado con mi walkie mi walkie me vio le tiré como cinco innings en fracciones de segundo a esa gente me dejaron allí en la academia quedado supuestamente yo me iba a dar y que 20 mil dólares el manager mío me metió una gente ahí que lo que hizo fue dañar la vuelta como base sí que pasó ahí me metieron un agente que estaba pidiendo por mí que 300 mil dólares y yo andaba buscando un chance como base sí pero eso era por atrás eso era por atrás porque él me metieron un agente por el agente nunca me había visto no me había visto pichando ni nada entonces un día él me vio pichando y dijo no pero por este mundo se puede pedir dinero todavía ok se puso a él se puso a pedir un dinero de donde el equipo estaba muy lejos ok de lo que de lo que supuestamente yo estaba buscando que luchan se entiende ya yo 19 años y se está acercando los 20 años y ya yo me puse en la cabeza que no podía llegar a 20 años sin firmar porque ese entonces ahí se me la piña se me ponía más agria claro claro ya yo sentía que yo con 20 años tenía que tirar más duro pero estoy tirando tirando con la con la edad de 19 años mi hermano y entonces tú te diste cuenta de eso de lo que estaba pasando yo me di cuenta después cuando yo me di cuenta cuando en los jefes de mil box y me mandaron para la casa me dijeron no no ya yo porque yo tenía ya como una semana y pico quedado ayer mil box y esa gente me tenían bien me trataban bien que yo dije bueno yo de aquí ya he firmado que salga ese fue el primer complejo que fuiste a quedarte a quedarme si de amanecía y todo ese fue el primero y cómo te sentiste la vibra como era y no no la vibra era buena yo ya yo me sentía ya lo firmado ya me trataban como que yo del team del team entonces estaba no tú sabes que se juega la triquilí entonces cada vez que me tocaba pichami los managers jugando verano en un play los managers jugando triquilí los managers jugando los juegos de verano en el 2013 ellos decían oye va a pichar el grandote el trayado y eso y esa gente iban a llave me a mí pichando ok entiende entonces ahí yo veía yo veía cosas buenas porque yo veía que ellos me trataban bien lo firmado cocinero y todo el mundo me decía tú eres de aquí ya ok me decía todo el mundo ya ya tú eres de aquí ya te vas a firmar me entiende mano entonces alrededor de cuántos trallados tú hiciste bueno mi hermano de ahí para allá porque estoy a firmar y iba a firmar contesa pero de ahí para allá cuántos trallados tú hiciste bueno de ahí para allá sin mentirte porque que te digo no te puedo decir una suma en específico cuánto cuánto trallados yo hice pero si te digo que en el play que yo practicaba era un play muy famoso que hacían habían unos juegos que se daban todos los martes entonces todos los martes el manager decía los martes son no son no son para muchachos los martes son para hombres porque los martes llegaban hasta hasta 25 y 15 caos 20 caos llegaban entonces ellos llegaban y se ponían ahí atrás del home en la grada y todo el mundo prendía su radar y el que lucía bien ellos lo llamaban dame tu nombre dame tu dato quién hermano y el tuyo dame el número de él y ahí entonces el mercado comenzaron a llevar mi amena llama que yo atlanta san luis los yankees clíverán guays o los phillies todo su equipo yo le hacía cinco o cuatro trallados a la semana tremendo mi hermano y seguí el trabajo duro sin detenerme no no sin detenerme porque ya yo ya yo tengo en la mente que yo que yo tira duro por el trabajo entonces ya yo ya yo tengo en mi mente que si dejo de trabajar voy a bajar la milla y eso lo que yo no quiero bajar la milla ok y ahí entonces cuando cuando ya me sacan de mi grupo y ahí entonces fue que yo le hice después traía agua tampa ahí ya yo estaba ya ya el mar y el mío me tenía que ya yo no podía ser trajado yo tenía que ser trajado a el cabo en específico a los jefes ajá y entonces ahí tampa me vio me acuerdo yo le tiré 90 91 92 bajate la milla ajá entonces él me dijo me recuerdo yo como hoy que él me dijo a mí me han dicho que tú haces mejor trabajo de ahí te voy a venir a ver la semana que viguele te dijo el hombre de tampa ajá me dijo dani tampa entonces ahí cuando en esa semana completa el medio un lunes recuerdo yo él dijo que me iba a venir a ver el otro lunes y en ese lunes completo yo y felito cuento nos mantenimos nos mantuvimos trabajando pequeñas cositas y me metió en la pensión también yo viviendo allá vivo en san pedro me metió la pensión por algunas circunstancias que que se metían en el camino y eso cosita que uno hacía por ahí de esa vía cámara y entonces ahí cuando dani después fue a verme el otro el otro lunes y ahí entonces le tiré 93 94 bajini intocable y ahí entonces ya fue que él tú sabes lo que él me dijo fue buen trabajo pero ya él sabía lo que tú era más o menos ajá y entonces cuando él me dijo buen trabajo el manager mío me preguntó que si yo te estaba red y pase trayado al día siguiente guau y yo le dije que sí me dice bueno vamos a ser trayado entonces me recuerdo yo que al día siguiente le hice trayado a los maldyn los maldyn me vieron un aguacero de la mano veíamos yo y el queche como hace si yo tirando 95 mil en un bullpen que cada vez que yo metí el pie y lo sacaba era lleno del hogar del país entonces ahí el manager mío le dijo oye dime me lo va a firmar y él le dijo no yo te voy a llamar después te llamo después te llamo te llamo ahorita para negociar dijo oye dime ahora que va a ser muy tarde entonces yo no sabía nada todavía yo estaba oscuro lo que estaba tirando yo lo que tenía en mi mente era el lucir bien en lo traigo yo sé que yo luciendo bien la firme iba a llegar en cualquier momento sí entonces después que tiene ese martes me acuerdo yo ya tengo lunes y martes tirando después entonces el miércoles el manager mío vuelve y me dice estás ready para tirar mañana miércoles yo sí estoy ready entonces fui malo feeling para mí tú has sido el brazo que más tiene que haber muy pocos peloteros que han hecho el trayado que tú has hecho oye entonces ahí ahí después fui a lo feeling y tiré un mini 94 93 ahí entonces le dijeron dime me lo va a firmar vamos a negociar ahora entonces ahí cuando ya iba saliendo de lo philly ahí felito cuando me pregunto menos que recoger siete mil quinientos dólares y yo le dije quién está dando siete mil quinientos dólares y él me dijo están pasados siete mil quinientos de la semana pasada o sea que él tenía eso ahí frenando a ver si se acabó más entonces yo le dije más que tú me tienes haciendo trallado a mí en su cuarto y no nos vamos con esos cuartos que yo lo que quiero es un sueño humano que tú quieres lograr más lo que quiero salir de esto entonces ya yo me puse bruto entonces cuando nos íbamos pero vemos en el carro y yo no no me voy a montar el carro hasta que tú no llame al mercado al lado de mí llámalo y dile y vivir que sí que tú me va a firmar o si no no me comentan el carro y tú te déjame a pie yo me voy a pie yo en boca chiquillos y de san pedro cómo va a ser sin un peso encima yo déjame que yo me voy a pie si tú quieres ahí entonces vamos al mercado y cuando me llamó al mercado que yo escuché que le dijo de mi parte está firmado ya y yo dije ya guau guau entonces ya ahí se confirman que ellos te van a dar siete mil quinientos entonces cómo te sentiste en adelante más bueno bien adelante la verdad